Los candidatos a la presidencia de la república continúan desarrollando agendas políticas en distintos puntos del país. Con Lenin Artieda echemos un vistazo a las actividades de Lenín Moreno en Napo, a las propuestas de Dalo Bucaram y el recorrido de Monserrat Bustamante, candidata a la vicepresidencia con Paco Mocayo. En la provincia de Napo el candidato a la presidencia de Movimiento País, Lenín Moreno, recibió el respaldo de comunidades indígenas y se comprometió a mantener un diálogo permanente con los pueblos originarios a fin de construir, dijo, procesos de desarrollo social y económico para las seis provincias orientales. Sin afectar el medio ambiente, porque eso sí, no vamos a permitir que se afecte la Amazonía, no lo vamos a permitir. Por su parte, el candidato de fuerza a Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, sostuvo un encuentro con los aspirantes a la Asamblea Nacional de su organización política. Bucaram se refirió al manejo que le dará a la deuda externa en caso de llegar al poder. Una vez que la auditemos, que la fiscalicemos, entonces sentarnos a renegociar con quienes les debemos para explicarles que una fue la condición en la que se adquirió la deuda y otra es la condición en la que el país ha quedado después de estos diez años de esta mal llamada revolución. La compañera de fórmula de Paco Moncayo, Monserrat Bustamante, realizó un recorrido por el suburbio de Guayaquil desde Acuerdo Nacional por el Cambio, que ayer presentó un proyecto de ley para evitar la consulta por el llamado pacto ético, contaba el mecanismo que proponen desde su organización para manejar la deuda externa. Nosotros queremos refinanciar la deuda, de tal manera que podamos pagar a mayor plazo y con menor interés, porque nosotros tenemos que respetar las deudas que se han adquirido en el país. Los candidatos a la presidencia continúan desarrollando actividades en todo el país, unos haciendo referencia a temas generales y otros que prefieren ser específicos sobre los más graves aspectos que afectan al país.